Tu Que a los corriones Les fabricas nidos Y a la flor del campo Dejes un vestido Ven esta mañana Despierta el sentido Calia nuestro día Tu zoplo divino Tú Que amaneciste De una virgen madre Tú Que nos buscaste Fuera del camino Ven por tus ovejas Ven a tus rediles Tienense de cantos Hasta sus confines Tú Que balanceas Las olas del mar Y con las gaviotas Sales a volar Vente con nosotros Vente a caminar Llévame a tu lado Que ansío volar Que allá en el cielo Enciendes Estrella Y pintas Hermosa Nuestra luna llena Ven en este día Ven a la tarea Por un nuevo cielo Tieno Y una tierra nueva Y una tierra nueva Gracias.